Ya estamos pendientes de los 5.000 de Budapest. Natalia Freire, Juan Carrosiguero, contadme, ojalá una medalla de Mocatir. Buenas chicos. Hola Pablo, hola de nuevo. Pues sí, ya ha comenzado la carrera. Hay que recordar que hay dos huesos muy duros de roer en esta carrera. Uno es Jaco Kinger-Britzen y otro es Aregawi. Aregawi es el único que tiene una mejor marca esta temporada por encima de Mocatir. Que hay que recordar también que pulverizó el récord de Europa hace poco más de un mes. 12.45.01 y de momento en las primeras vueltas ya tenemos a uno de los atletas que está absolutamente destacado. Pero esto es muy largo. Juan Carlos. Hola, muy buenas a todos. Efectivamente ya ha arrancado la final de los 5.000 metros lisos del Mundial de Budapest. Donde tenemos a dos españoles, a Usuano Humais, a Mohamed Katir. De momento hay un atleta escapado. El grupo ahora está a unos 20 metros. Y vamos a ver, bueno más, ya hay 30 metros por lo menos. Se ha pasado el mil no muy rápido. Y de momento los hombres fuertes están todos ahí corriendo en una baldosa. 17 en esta final. De momento el keniano Kipurki va ahí destacado. Pero como decía, hace falta todavía dar muchas vueltas para ver quiénes son los que llegan los primeros al final. Y todavía nos queda un ratito. Sí, que hay un poquito. Ahí está el grupo, vigilándose todos. Decías tú, Natalia, de Arevago. Y ojo también a que Gelcha, el etíope, que sabe lo que es subirse a un podio en un campeonato del mundo en la prueba de 10.000. A MEC es un campeón olímpico en el nombre de 12.56. Es decir, que en esta carrera hay hasta 5 atletas por debajo de 12.50. Ocho por debajo de los 13 minutos. Este es Mohamed que atira corrido en 12.45.01. Es el plus marquista europeo. Ahora vemos a Jako Zinkebrich en la cola de furgón. El atleta noruego no le interesa una carrera muy rápida. Y ahora es Chelimo, el atleta de Uganda, intentando cazar a Kikurui. Un Kikurui, un atleta de 13.05.47. Saben que no es de los favoritos. Se está rodando a 1.05 por 400. De momento, este tiempo le favorece a Mocatir, Juan Carlos. Aunque yo creo que a él le va mejor una carrera un poco más rápida. Pero claro, en las primeras vueltas... Bueno, depende, Natalia. Es una carrera, date cuenta que él tiene 3.28.500. Está corriendo en 3.28. Es un ritmo muy rápido. Ahora a Katir se da la vuelta. A Katir le va bien cualquier tipo de carrera. Pero quizás no tan lenta, no excesivamente rápida. Porque le pueden sacar de rueda. Aunque, bueno, Katir este año, repito, ha corrido en 12.45. Y la carrera, pues, está siendo muy táctica. De momento, ese atleta keniano ya ha cogido casi 40 metros de distancia sobre el grupo. Ellos saben que no es un atleta de los favoritos. Se están controlando. Otra vez se ralentiza. Le están dejando ir al keniano. El noruego con... También el segundo de los noruegos con Nordas. Ojo con este hombre. Que ya fue bronce en este mismo campeonato en el 1.500. Y se empieza a mover el líder mundial. Aregawi con... Con Gebregüet. Ahí están. Se pasa el 2.000 en 5.29.34. 2.42 este 1.000. Y Usano Maiz, que es un poco la cenicienta de esta carrera. Porque es el que viene más lejos en el World Ranking. Y el que tiene la peor marca, de momento, también dando la talla. Sí. Ahí está Usano Maiz. No nos tenemos que olvidar de Maiz. Un talento descomunal. Un hombre que en 2019 ganó el club de Atapuerca. Desafió a los africanos. Y, bueno, está ya corrido en 13.06. Es de la partida también Usano Maiz. Nos encanta que este atleta esté en una gran final de un campeonato del mundo absoluto. Ya tiene que empezar a cuajar. Al igual que, bueno, el que siempre está cuajando, es Aregawi. Fíjate. Ahora cómo está tirando. Cómo les lleva a todos a fin de a uno. Ya no se fía. No se fía al líder mundial que este año presenta unos números maravillosos. 12.40.45. Que ya fue cuarto en los Juegos Olímpicos. En Tokio 2020. Eso sí, en la prueba de 10.000. Es el plurumarquista de 5K. 12.49. Y también estuvo en nuestro país, en Laredo. Donde hizo 26.33. En los 10K prestigiosos 10K de Laredo. Y ahora ya, bueno, pues ya va a neutralizar. La escapada de Kikurui ha sido, bueno, pues un poco testimonial. Y ya en el minuto 6.45 segundos están todos los 17. Hemos visto beber agua ya con King of Risen. Porque debe de hacer calor. Como os he dicho antes, al principio de la conexión hay 34 grados. Solo hay 35, bueno, solo hay 35% de humedad que ya es. Pero desde luego tiene que hacer, tiene que estar apretando bastante el calor ahí en la pista de Budapest. Sí, eso es. Otra vueltecita. Vamos a ver este ritmo. Está siendo, pues, 1.4, 1.5 por 400. No es excesivamente rápido. La carrera está siendo más lenta de lo que podíamos imaginar. Y esto beneficia más a los finalizadores. Beneficia a Nordas. Beneficia a Ingebrigtsen. Beneficia a Katir, por supuesto. Que decíamos que este año ha corrido por abajo de 3.30. Y los etíopes ya se empiezan a dar cuenta. Tienen que poner ya, bueno, dar vueltas frenéticas para eliminar el sprint al resto de rivales. Ojo con Grijalva, este hombre de Guatemala, que ya fue cuarto en el Mundial del 2022. Otra vez esta vuelta, 1.493. Se pasa el 2.807, 42.71. Siguen los 17 hombres en cabeza. Y hablamos del hombre de Guatemala, Grijalva. Este año ha hecho 12.52. Ojo con este hombre. Es un héroe, un héroe local. Ya hemos dicho que el alecismo es muy plural. Aquí compiten los cinco continentes. Muy abierto. De momento la final de 5.000 está muy abierta. Y es Ghebregüet. Este hombre sí que cuenta. Un Ghebregüet que este año ha hecho 12.42.18. Lo hizo el Mónaco. Lo tiene muy reciente. Se pasa el 3.000 en 8.13.11. 2.43 este 1.000. Y ciertamente lo que decía Juan Carlos. Grijalva también se dejó ver y bastante en las semifinales. En la clasificación para esta final. Y sin duda ahora mismo está demostrando que está ahí por algo. Sí, ya lo creo. Además es una letra que está estudiando en... Bueno, residiendo en Estados Unidos con ese sistema estadounidense. Le está yendo muy bien. Ahora ya fila de A1. Repito, el ritmo... ¡Ay! ¿Cómo han cambiado? 1.1.90. Esto es algo más serio. Es un ritmo ya más interesante. Aunque la carrera sigue siendo lenta. Muy lenta. Para lo que es un campeonato del mundo. Mohamed Katir es quinto. A cola de furgon ahora está Usaino Maiz. Los dos etíopes que ya se empiezan a colocar. Ojo también con que Ghecha es el más alto. El etíope que ya sabe lo que es subirse a lo más alto del mundo. Tiene dos medallas de bronce bajo techo en 3.000. En 2019 fue segundo. En la final de 10.000 de Doha. Y ahí está Katir. Bueno, pues Katir marcando a todos. Está bien, Juan Carlos. Está bien, Mohamed Katir. Cuatro vueltas quedan. Sí, sí. 1.600 metros. Cuatro vueltas para finalizar. Y fijaos, el atleta noruego ya empieza a subir. Ingebrigtsen ya se empieza a colocar. Se incrusta entre los africanos. Ojo también a Grecier, el francés cuarto. El que fuera bronce en el campeonato de Europa de Kroos hace unos años. Un atleta que ganó la Copa de Europa de 10.000. En Pace, en su país. Y ahí va Ingebrigtsen. Ingebrigtsen parece que va a preparar un ataque. Porque el noruego es un campeón del mundo de 1.500 en esta misma pista hace unos días. 1'3 está en 400. La carrera sigue siendo lenta. Y Katir al ver a Jakob Ingebrigtsen que avanzaba, desde luego se ha puesto a su rueda y no creo que le vaya a perder. Aunque él tenía muy claro que había que seguir a Aregawi. Eso es, Aregawi es la gran amenaza, es el líder mundial. Natalia, como dices, ojo también a Gebrigüet, que es el autor de la quinta mejor marca mundial del año. Es el que está tirando, pero no están rompiendo. Ahí ha empezado a acceder a algunos atletas, pero los atletas fuertes están donde tienen que estar. En los puestos de privilegio. Tres vueltas, 1.200. Se lo van a jugar todo para el último mil. Ahí hay mucha gente. Y un pastel para repartir entre tres. Los puestos sonoríficos. Y tenemos a un español, a Katir, que está en la mitad de ese grupo. Está contemporizando muy bien el ritmo. Mohamed Katir. Y ahora es turno para Aregawi. Se están relevando los dos etíopes, pero repito, sin romper. Grijalva que se une a la fiesta. Se ponen para el lado de Aregawi. Grijalva una marcha más. No le interesa esto. Un atleta keniano Scropp. Ojo con ese hombre. Que también se empieza a colocar. Van a buscar ya el 4.000. Se pasa en 10.49.71. Fijaos, 2.36 este mil. Se empieza esto a envenenar. Se empieza a envenenar. Y lo que tiene que hacer Katir es no perder a Jakov Kinghevditsen, que es el que va a marcar el tiempo de esta carrera, que tiene el noruego una finalización impresionante. Sí. No está rompiendo Igevditsen, que ahora está totalmente encerrado por dentro. Pero sigue Katir detrás de él. Sí, sí. Le está marcando, ¿eh? Es que en la rueda a seguir. Y Aregawi, pues con 12.40 quizás, tenía que haber roto antes de lo previsto, porque ahora ya se asoman los hombres de 1.500. Ahora sí corren, ¿eh? Ahora sí corren. Están corriendo de lo lindo. Pero fijaos qué rápidas se van a pasar esas vueltas. Empieza a romper Aregawi, pero repito, ahí tiene un ramillete de atletas importantes. Y fijaos el francés Grézier, ¿eh? Que este año ha corrido en 12.56. Quizás Grézier no es tan rápido, pero claro, está allí... De momento es tercero. Ahora Ingevditsen por dentro, siempre corriendo menos metros. Vamos a ver Katir. Katir está en la pomada, ¿eh? Katir está en la pomada. Sí, sí, está bien. Está bien. Vamos, Mo. Sí. Y ahí está Aregawi, Aregawi. A falta ya de 600, ¿eh? 600 metros. Un minuto este 400. La vuelta más rápida de todas de momento. A falta de 600. Grijalva le veo muy bien. El hombre de Guatemala. Grézier por dentro. Que es Grijalva así una a la fiesta también. Uno, dos, quineros. Empieza a perder la tumba. Y van avanzando los dos bien. Sí, sí. Están ahí los hombres fuertes. Ojo con que Grijalva, ¿eh? Que Grijalva, ¿eh? Y mira Grijalva cómo se mete por dentro. Grijalva. La sorpresa Grijalva de momento. Y ahí están los tres o tipos. Y se hablemos. Ahí está Mocatir. Muy buena gestión. Mocatir es tercero. Dentro de Gebregüed. Se empareja con Aregawi. Ojo también con Ingebrigüed. Parece que se van estos cinco. Aunque Grijalva hace la goma. Y ahora está segundo, ¿eh? Ojo con Catir. A falta de 300 va segundo. En puesto de medalla. Abre gas Catir. Abre gas Catir. Ha cambiado. Bueno, antes de lo que no podíais imaginar. Se ve fuerte. Catir ahora es primero. A falta de 200. Vamos, vamos. En español nos va a hacer soñar. Vamos a ver lo que puede ocurrir. Manos de Aravana y 54. Este 400. Vamos. Catir, Ingebrigüed. Vamos. Catir, Ingebrigüed. Viene que Gencha. Están los dos. Tío, pues qué bien Catir. A falta de 100 metros va primero. Le sigue Ingebrigüed. Catir es primero. Ingebrigüed. Vamos. Catir, Catir, Ingebrigüed. Catir, Catir, Ingebrigüed. Vamos, Catir. Vamos, Catir hasta el final. Vamos, Catir hasta el final. Ingebrigüed se le corta el cambio. Ingebrigüed. Catir, Ingebrigüed. Ingebrigüed. Gana, Loro Catir. Y segundo, Carrerón. Carrerón del Muleño. Carrerón del Muleño. 2'21 el último mil. 13'11. Enhorabuena. Mohamed Catir. Qué buena. Se hace con la medalla de plata. Quinta medalla para la selección española. Qué buena plata. Y con tercero. Qué carrerón. Qué buenísima plata de Mo. Catir, Ingebrigüed. Ese es uno de los mejores videofonistas del mundo. Ha ganado el oro el noruego. Se quedó sin oro en 1.500. Lo ha ganado en 5.000. Pero Natalia Carrerón y medallón para Mocatir. Y muy inteligente. Además, ha corrido el Muleño. 25 años. Eso ya se va viendo, ¿no? Que ya va menos loco como iba antes. Y sin duda, esta medalla que la andaba buscando desde que empezó el Mundial, pues ahí la tiene. Y mira qué bien vamos a cerrar la participación española. Pablo. Y yo. Y yo.